¿Saben que se ha producido un asesinato en Toledo y lo que es peor una batalla campal en el barrio del Polígono en esa ciudad para evitar que la policía haga un registro en casa del asesino? Hay lugares, hay barrios, hay zonas en España que son ciudad sin ley. Nos lo cuenta Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. Hola. Hola, Albert. Creo que tenemos que analizar lo que está pasando en Toledo porque realmente es muy grave. A las 5 horas de este pasado domingo fallecía de madrugada Sabi Gijón, de 31 años. Fue apuñalado en el cuello y en diversas partes del cuerpo por Frank Iglesias, de 36 años. Serán dos, en principio, amigos que se conocían y que tuvieron una discusión a las 5 horas de la madrugada y acabó de la forma trágica que estamos relatando y ha salido en todos los medios de comunicación. Se da la circunstancia de que este individuo, Sabi Gijón, el fallecido precisamente, es primo hermano de Mario Gijón. No sé si recuerdas ese individuo que huyó de la policía cuando estaba haciendo un traslado desde la cárcel de Alcalá Meco hasta el juzgado. Bueno, pues todavía sigue en busca y captura y el fallecido es su primo hermano de la persona que está siendo buscada. En los principales telediarios. La verdad es que casi hubo un linchamiento. Unas 100 personas con piedras, objetos y todo tipo de amenazas lanzaron de todo a los antidisturbios que trataban de proteger ese registro en la casa del presunto del asesino para tratar de encontrar el arma. ¿Qué está pasando en este barrio? Este barrio en 15 del 11 del 2022 fue apuñalado un menor de 17 años. Hace apenas unas semanas, el 8 de marzo, fue apuñalado también un joven de 26 años. Todavía no está detenido el agresor. Mario Gijón también es de esa zona y de hecho se le está buscando en esa zona. Barrios como este empiezan a existir en muchas capitales de provincia españolas. En España se ha encendido la luz naranja. Hay determinados barrios, sobre todo en Ceuta, sobre todo en Melilla y en algunas zonas, sobre todo de Barcelona, donde es difícil el control policial. España tiene luz naranja. Todavía no se ha encendido evidentemente la luz roja como en países latinoamericanos o incluso en algunas ciudades como París. Pero realmente la situación empieza a ser alarmante. La policía no puede ser recibida a pedradas. El desarrollo de la justicia tiene que darse en todos los rincones de España.